Hola a todas y todos, en este video como pudieron ver en el título les voy a enseñar paso a paso como maquillo mis cejas. Y antes de comenzar el video voy a hacer como una aclaración, yo soy maquilladora profesional, soy graduada de Makeup Academy hace unos 3 años más o menos y sé que la manera en que yo me maquillo las cejas puede ser incorrecta para muchas maquilladoras pero es la manera que he encontrado, que se me ve más natural, que quedan bien definidas y en fin, sin más preámbulos, comencemos. Y bueno, así quedaron mis cejas después de que me emocioné demasiado con el depilador, entonces les voy a mostrar paso a paso como las maquillo. Primero tomo un poquito de gel de aloe vera, este lo utilizo tanto para el rostro como para las cejas, peino primero los pelitos, este paso me ayuda también a quitarles el exceso de los productos del rostro como base, polvo y que empiecen a tomar un poquito más de forma, miren, tan solo peinarlas la diferencia que hacen. Siempre para mis cejas utilizo delineador líquido negro, este es el de Sammy Cosméticos y personalmente, personalmente, utilizo negro porque mis cejas son negras, mi piel es bastante, pues, es morenita y si aplico un color café, se va a notar demasiado en donde pinté las cejas, entonces con este color se difumina mucho más fácil. Mi brocha favorita para aplicar el maquillaje en las cejas es una brocha así muy delgadita, no es específicamente esta, puede ser también una de un corte más cuadradito, pero miren que sigue siendo bastante delgadita. También he llegado a utilizar la brocha de los delineadores, este es el del delineador de Maybelline, pero el de LA Girl también es una brocha muy similar a esta. Comienzo maquillando el arco de las cejas y me vengo en una línea recta a hacer la punta. Luego relleno esta parte superior para que se conecte con el arco. Y luego simplemente relleno la parte inferior y con el restante, con el exceso de la brocha, sin tomar más producto, me vengo por el inicio de la ceja y listo. La verdad esta vez fue bastante fácil porque ayer me demoré como 15 minutos haciéndome cada ceja. La vuelvo a peinar con el gel, este me ayuda a difuminar aún más los trazos y también a retirar de pronto excesos que haya colocado de producto. Bueno, rápidamente me voy a hacer esta ceja, esperemos que quede un poquito simétrica. Ellas son como primas hermanas, por allá súper lejanas, hermanitas gemelas y no son. En esta ceja tengo un poquito más de espacio en esta parte, entonces aquí sí puedo concentrar un poquito más de producto. Y me voy yendo igual que el anterior. Marco primero el arco, hago la punta... ¡Uy! Esto en cámara es muy difícil. Hacer esto en cámara es mucho más difícil de lo que pensé y más del lado, como al revés. Como pueden ver, mis cejas son como primas lejanas, no son para nada idénticas y eso lo deben tener muy en cuenta a la hora de darles forma, sea depilarlas o sea maquillarlas como tal, porque nunca van a quedar completamente iguales, entonces no se frustren con que esta está más arriba que esta, está más larga que esta, no, para nada. Y bueno, si les gustó este vídeo no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver mucho más contenido. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!